¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso tenemos una recopilación de kills de dos partidas que jugué ayer por la noche de Call of Duty. La verdad es que este juego me está gustando bastante, me lo paso muy bien la verdad y sobre todo lo disfruto un montón con el francoteador ya que estoy viendo que se me da bastante bien y eso que yo llevo sin jugar un Call of Duty muchísimos años. Así que nada, os dejo con la recopilación. Ya os digo, no son partidas completas porque son muy largas, está todo cortadito para que lo veáis todo más intensificado. Y nada, espero que os mole un montón. Os dejo con ellas y espero que lo disfrutéis un montón. Nos vemos a lo largo de estos días con más vídeos y más directos. Joder, me he cargado a una patrulla entera, tú. A pipa. De hecho, voy a lootear yo esta zona porque los he matado. Creo que viene más gente, creo que viene más gente. Sí. Está pegando por bajos. Apurame el top, subí el tejo. Vale. Una muerta. Hola. Hay un pavo, eh. Tienes gente aquí y gente aquí. Vale. Tú luchas de la casa primero. Yo mate a uno, pero a esa hora están sus colegres. Luchas de la casa, coge arma. ¿Qué hablamos? Veo movimiento. Por ahí. Tengo un dron, eso lo sé. Tengo un dron, ¿qué hago con el dron? Yo lo quieres usar, pero no. Es que sé. ¿Es tú, Miguel? Están ahí. No, tengo una. Tengo una aquí. Llega el rata, tío. ¿Qué rata se juega antes del fútbol, tío? Vale, tú. Están ahí. Lo mismo como marcar. Ahí al tipo. Ahí. Si estamos súper ronados. Dios mío, tío. Por el amor de Dios. El español te llega. Tío, aquí por atrás también. Joder. Que va? Y se me pone a recargar el arma. ¿Entonces estás loco? No. Y de momento se me ha costado pegar el arma, se estaba un toque el fiera. A mi lo único que me pongo de la cárcel esta es que no te dejan ver la partida. Que te dejo el tío. Voy a tocar las pelotas. No. De hecho, completamente perdido de vista. Puedes verlo a veces si coincides en el mismo y puedes ayudar a tu colega. No. Guau, te lo has pincado. Me va a matar, tío. Por aquí hay gente. ¿Está safe por el jodido? A verlo como. Vamos, le he ganado. Si, 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 si. La situación promete. Es que para aquí hay gente. Necesito un arma y la voy a coger. Aquí, 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 aquí. Dentro de la casa, Ayoto. Vale, ya los tengo cogidos por este lado. Está dentro de la casa aún. Veo movimiento. Madre mía. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba este? ¿Dónde estaba este? Sin escudos arriba. Arriba, voy, voy, voy. Sigue subiendo. No sé si se ha tirado. Yo creo que sí. Si, se ha tirado. La pregunta es lo que. Se está disparando ahí abajo, eh. Eh, está aquí arriba, está aquí arriba. ¿Dónde? ¿Se va para abajo por la escalera? Muerto, se está tirado. Eh. Eh, es que hay uno tumbado, eh. Tiran piña mal. ¿Cómo lo ves, Enrique? ¿Para poner a la puerta de tirar una piña? ¿Pero cómo detengo? Me nota, me mata. Está súper tumbado. Todos muertos. A tomar por culo. Cura, cura, mira, 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 mira. Que me muero, que me muero. Gracias. Nos han matado los tres, ¿no? Vale. De puta madre. Pero ¿por qué es eso? Es que no, no puedo. No, no, no. Porque, ah, por ejemplo. Pero estás cogiendo el mismo arma dos veces. Que no, que no. Pero no puedes llevar dos Scars a la vez. Que no, que no quiero llevar dos Scars. Si es que... Si es que... Si es que la cambio... Le doy al triángulo... Y vuelve a aparecer. No estás cogiendo de la madre de ti. No puedes llevar dos Scars. De la que te vas a tirar. ¡Pero que lo intenten otra vez! A sí, ya lo veo. Hola Soy una bestia Estaba en movimiento, es nota Tiro en la cabeza y fuera Iba en notas corriendo Y fuera Soy una bestia con los snipers en este juego Mira, mira, mira Te lo demuestro en directo Mira, ves el arma que llevo, ¿no? La veis, ¿no? Mira, mira, la cambio Me cambio la escopeta Es verdad, está bogeado Está bogeado Si no me respaldabais Pues mira, ahí están Esos llevan ahí siglo y medio A ver, voy, voy ¿Dónde? Donde el fuego, donde el fuego A la marranada Pues sale por ese lado De la muro, ¿eh, Rike? Muerto, del tirón Tampoco ya gana Están en esta casa casi 100% Es que aquí nos pueden enchufar Mira, sí, ahí en el tejado Los dos Uno dado Uno menos Y otro muerto también Queda uno, vamos, vamos, vamos Joder, machos, es que no Dios, voy a jugar solo Eh, aquí Tumba, adelante Vale, 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 vale Tiene escudo, tiene escudo Muerto, del tirón Buena No No, no me da time Bien, el fucking gas Vamos hasta la casa verde esta Luego voy a dispararnos De hecho, mira, estoy viendo a dos Ahí Toma, a matar por culo uno Es que no faro, ¿eh? Eh, nada, sí, tu viaje Ha estado Eh, tiro Está yendo Vamos uno arriba, ¿no? Muerto Muerto Hay placas La gente está por ahí, ¿eh? Tengo que curar, chicos Cúrate, ha soltado placas Me cura y os... Bueno, cura, me cura No, 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 no La zona segura se ha trasladado Bien, bien, rusher, rusher, rusher Calma, calma, calma Están rusherando, ¿eh? Deberíamos tirarlos ¿Vo? ¡Puah, la media vuelta, tío! Uno menos De los que estaba tumbado Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, estoy oyendo Vale, vale Vale, vale Vale, vale De la casa A ver qué ponéis ¡No, no! ¡Vámonos, gente! ¡Vámonos, gente! ¡Vámonos, gente! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, bruno! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Bruno, vámonos, vámonos! ¡Déjales, déjales! Que nos pierdan, ¿eh? ¡Corre! ¡Iro, sí, no, sí! ¡Bruno, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No me esperaba que siguiera ahí el perro, tío! ¡Claro, tío! ¡Si no me hagan a mí, amigo! ¡Tú, pero que no me esperaba que siguiera ahí, tío! ¡Estaba viniendo el gas! Yo quería que íbamos a salir corriendo todos, ¿sabes? Eh, Miguel, sigue tú, ¿eh? A no ser que lo veas muy, muy claro, tú sigue. Es que no te... Os podría curar, pero no... ¡Mira, mira, mira! ¡No, mira! ¡No, mira! ¡Izquierda! ¡Qué gilipollas soy, tío! ¡No, pírate, pírate! ¡Te acercas a la zona, eh! ¡Intentas jugar con eso! ¡Vámonos, están fuera, están fuera! Los tienes abajo. ¡No, no, olvídate, olvídate! ¡Vueles, al compa! ¡Oh! ¡No, son bases distintas! ¡Déjales que se peguen! Los dos sin chaleco. ¡Miguel, la zona! ¡Estás dentro! ¡O sea, estás fuera, perdón! ¡Mai, que estás 8, ¿no? ¡A uno izquierda, a uno izquierda! ¡¿Quiénes, a ti? ¡El gán se acerca! ¡¿Quiénes, a ti? ¡Joder, puta! ¡Nada, este! ¡No, no! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Uf! ¡Vaya humillada! ¡Dia, mi espada! Tienes 25 segundos, eh. ¡Uno te cuento! ¡No! ¡No! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Está arriba, está arriba! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Buf! ¡Está arriba! ¡No sé si te aprevo! ¡Nada, estoy su... ¡Uno! ¡Pregúrate la placa! ¡Mirón! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Está arriba! Tiene gente detrás del tren, ¿eh? Tiene gente detrás del tren, ¿eh? No Podemos ir ahí, coger el contrato Lutear un poquito Y la llevarnos Eh, 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 eh Muerto Joder, a la primera En la cabeza, en la otra correa Ahora sí Vale, ahí, allí Se están disparando con otros, ¿eh? Hay dos patrullas Yo les dejaría Y matamos a las sobras Yo me pondría en la zona, ¿eh? A ver, faltan dos minutos para que se cierren Por el otro lado ¿Dónde? En la espalda Si se está quieto Estamos Sin chaleco Hay gente a la izquierda Mira, me tiro que me están jodiendo Tiro Bien, me han dado tiro ¿Dónde, dónde, dónde? Estamos normal, vamos al edificio Vamos al edificio Vamos al edificio Vamos al edificio Vamos a tirarnos, eh, Miguel Vale Tío, he tardado la vida en verlos Es que no los veía, no he hecho Yo los saco Vamos al edificio Vamos al edificio Uf, había una mina Ahí va bien ¿Uno menos? ¿Hay otro? Vale, se acabó, ¿no? Sí Sí, creo que se ha tirado el mundo Creo que lo he abandonado Lo cual ha hecho bien Máscara de gas, Enrique ¿Alguien necesita esto? Hay muchas placas ya, vale Si me necesitas placas, me necesitas Pues el trabajo de los otros ¡Dios! Pero, tío, ¿qué me pasa? Pero que estoy enfermo, tío Hay otro, hay otro Le he dado también Madre mía Estás muertísimo, tío Estás muertísimo Hay dos personas abajo Hay dos personas abajo Dos abajo Dos personas abajo, eh Y otra ahí Miguel, estos nos tienen un rodeadísimo Están pirándose por detrás Están pirándose por detrás Están pirándose por detrás Estoy matando a la patria entera aquí Haciendo casos ¿Uno menos? Bueno, tenemos una clay por por aquí No, siguen pegados a nosotros, chicos Otro menos Madre mía, ¿no? Miguel ¿Dónde estás? Que te ayudo Yo creo que a lo mejor están arriba Mira, estoy enfermo, tío Con el sniper, de verdad No, no, no Solo queda uno de la patrulla, tío ¿Dónde está? No sé Pero tiene que estar por ahí Veo movimiento Estoy puto enfermo, tío Yo me piraría, chicos 10 segundos Miguel, vamos a pirarnos Venga, saltamos Nos disparan Oh, eh ¿Los veis? ¿Los veis? ¿Ahí? Derecha, derecha, derecha Hostia Han tumbado a este señor Eh, eh ¿Le tiro piña? ¿Qué? ¿Quién me mata? Me curo, me curo Tú muévete Tú muévete Dios, no puedo Nada, tío Yo tengo una